¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal! Aquí somos chistes de comentarios de un nuevo vídeo de este jueguito llamado Ranks Y a ver que tengo aquí varias cosas como que me han dado como... Ah, le han ganado un duelo Y reiterado todo, a ver que tengo aquí de novedad, tío Eh, ya sabéis lo que es para el jueguito, un jueguito de cartas Y nos van saliendo diferentes escenarios Y nosotros somos un rey, tenemos que durar lo máximo que podamos Vale, he desbloqueado el de la gola, mazmorra, pero bueno Eh, por cierto, aquí quiero que aparece Vale, estas han sido mis mejores puntuaciones 27 años, 19 años, 15 años y 14 años al poder Y 140 cartas descubiertas, joder Así que nada, vamos a continuar El último fue Roberto Lavaro, que me hice... Roberto Lavaro, sí, 15 años me hice en el poder Ah, bueno, me aparece aquí abajo Así que nada, vamos a darle a continuar Roberto Lavaro Vale, y ahora somos ganar un duelo Vale, ahora somos Jaime Quinto rey, eh Ganar un duelo, comportarse como un triunfrador Y engendrar un heredero A ver, los mineros se negan a caba más profundo Exigen un momento Vale, ya sabéis que esto es el poder religioso El poder de la población El poder militar y el poder económico Entonces Dependiendo de las decisiones De que aparece en circulitos Los circulitos pequeños es que pueden Que pueden afectar positivo o negativamente El poder sobre el cual está Y el redondo grande Es que puede afectar mayormente Es decir, que puede afectar de forma muy grande Pues ya sea positivo o negativo Entonces los mineros se negan a caba más profundo Vamos a darle un aumento Para que así puedan cabar más profundo Creo que va a ser el dinero No va a bajar Y seguramente la población suba Vuestra fortuna crece Bueno, creo que me ha acabado de bajar Veo cartas nuevas Nuevos caminos en vuestro destino No pienso pagar ni un céntimo Sí Bueno, no me ha tocado pagar La lengua perdida Tiene razón Una poderosa fuerza sobrenatural Va a abrirnos nuevos horizontes Sí Vale, perfecto Este nuevo universo guarda tres secretos Continúa Una falsa suerte puede llevar a descubrir Un ale de inesperado a la mazmorra Continúa Yo estoy abierto de momento A lo que me van a decir La vicioso lagarto puede traer paz A las futuras generaciones A las generaciones futuras Hostia Continúa La fiesta fatídica no va a acabar bien Pero al menos moriré de forma creativa ¿Qué? ¿Qué? Mira, ya llevamos dos años Los ducados del este es Los ducados del este están en guerra de nuevo Y sus poblaciones cruzan la frontera De este mismo instante Dale la bienvenida Cerramos frontera Hostia Hostia, la pasta Además de este coche Una serie de ruedas inquietantes En el castillo De forzar a guardia Sí Hostia Que me estoy quedando sin dinero Ah, he olvidado de decirlo Cuando uno de estos poderes llega Al máximo O al mínimo Muero Porque ya sea porque al máximo Se convierten en un poder muy poderoso Y no le hace falta un rey O porque al supuesto cuando llega al mínimo Es que no hay de lo que sea Y entonces pues la gente se subleve Dice Su majestad La arena se dispone a dar a luz Pero las cosas no están saliendo bien Salva a la reina Salva al niño Yeeey Por fin he conseguido el logro Yo más que nada lo he elegido Porque me parecía de objetivo Que tenía que hacerlo Y te cambiamos unos Puedo enseñar un par de cosas En guardia En guardia Vas a bailar en el infierno Y también a cantar O con ¿Qué hago, tío? Os ataco No eres más que un gusano Eso sirve suficiente Debergar algo para atacar ¿Qué hago? Me quedo ahí Le voy a atacar ¡Lol! Nuevo golpe Mejorro traidor Habéis ganado, señor Buen juego Me gustaría haceros Un par de sugerencia Para ayudarlos a mejorar No No porque No podías Perder más dinero Pues estas tropas Tienen una esquina nefasta Debemos invertir Un poco de dinero En estos asuntos Sí, a ver cuánto me va Hostia Están muy Muy fuertes Estos dos poderes Este también ¿Queréis casaros Con la joven princesa Reina vecina? Claro que sí ¡No! Lo hizo es claro Es que Pensé que no me iban a subir Lo he hecho malamente, tío Pues, pues, pues Montero se termina aquí Pero nadie se atreve a tocar Los moros Y morís Varios años después Bueno, mira Por lo menos No nos han matado Hemos muerto Hostia Cuánto hemos durado, tío Era Jaime el duelista Que va Jaime el duelista no duró nada Joder, chaval ¿Ves? Que es lo Lo que he dicho Lo de los poderes Que claro Quiero conseguir Quiero conseguir Todo eso Es Como Objetivos que me dan Porque Vas mejorando Bueno, vas desbloqueando Hechos reales Y también te dan Bueno Vale También quiero desbloquear Un montón de cosas de estas De momentos Momentos de muerte Como que dice Los retratos Es decir Quiero desbloquear Todo lo que pueda Hostia Esto que es lo que es, tío Yo sé que aquí es un duelo Esto no me acuerdo Que es lo que era Esto creo que era la Esto creo que era Como Como una pandemia Que llegó Pero claro Esto que es de aquí Que es lo que es, tío Bueno, vamos a mirarlo A ver Las hermanas de un convento Se han puesto a maullar Como gatos Están Propagando hacia el pueblo General General Un grupo de fanáticos Ha saqueado el hospital Pretendiendo que solo Dios Puede curar Su mano divina No No, no, no Es una de las medicinas La medicina Podemos construir embajadas En los países vecinos Si hoy tenemos La guerra se eternice Sí Lo que pasa es que me va a costar dinero Exacto Aquí está dispuesto a todo Recrutemos soldados Sí Señor Vuestra orina Huele a salir esta mañana Deberí evitar El cabalgar Durante un tiempo Vale Mira, me quito un poco De poder militar Señor ¿Quieres jugar en el oro rojo? Comencemos Por la posta de mi identidad No es mi intención Arruinarlo Vale, sí Eh No Graja no voy Levanta legadamente El cubierto Montando dos dados No, no He ganado He ganado He ganado Vamos Por más suerte de nuevo No Y no te corto el cuello De milagro Porque seguramente Me ha hecho trampa Cesar inmediatamente Esta masacre estúpida Y se trata de jovencitas Os lo ruego Yo que sé No sé eso de Es el himno maduro De los últimos 30 años Con la escasa cosecha De año pasado Por los hambrientos Sorobitos de café Vamos a subir No 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 puedo hacer nada Os lo diré ¿Por qué? Porque si pongo Repartir vuestra Repartir nuestra Reserva Me va a bajar el dinero Y me voy a perder Así que no puedo hacer nada Lo siento Vale Salvar la guarnición O salvar el tesoro Hostia Salvar el tesoro Salvar la guarnición Oh Tío Joder Pues nada Vamos a intentar Hacer la última Joder tío Pero no he entendido Ahí A ver que te he bloqueado Otra muerte La de gesto Roberto rotundo Bueno Haría que te dijera Que te dijera Perdón De que has muerto tío Uno Dos Tres Y cuatro Pero claro Nosotros hemos Sido como Cinco reyes Nosotros somos No Séptimo rey Perdón Hemos sido Unos siete reyes A ver Venga A ver ¿Puedo Se me va a ganar Al lugar Prende? Por favor El muy payaso Acaba de romper Un taburete Sí Desmembrarlo Estaba jugando Al tenis Con un gigante Me ha ganado Paga Paga las tropas ¿Y por qué? Tío Me quitan A mil dinero Pero no lo he encontrado Por ninguna parte Mirad En el acceso De la ventana Mirad Bajo el trono Yo que sé Encontrar un papel A pedazos Con el siguiente mensaje Arm Este mensaje Debe ser importante Dejadme avisar A los cuantos hombres En la frontera Sí Encontrado en el bosque Un champiñón azul Y otro marrón El azul parece comestible Hostia Dice Probar el azul ¿Veis que tengo aquí abajo De probar el azul? Dámelo Probad el azul El aturdido Hostia Lo que sea aturdido Esto Esto afectará cada año Champiñón azul De repente Sentí eufórico Aunque no dure demasiado Vale El obispo Tiene la cara de conejo Tío Qué bueno Hostia Estoy ahora mismo delirando Dice Vosotros soldados Vuestros soldados Están forzando A la oscura Y a sus fieles A darle dinero A cambio de protección Debe poner un fin Sí Hostia Qué bueno El general También parece conejo Mentira Simplemente estamos Recavando dinero Que se le debe a la corona Sois bien flojos Con vuestro pueblo Muy bien Guau Guau Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Habéis Ha habido Una invasión masiva De presos Me hacemos una batida Sí Aunque me bajen los soldados En los mismos Caros De ver Con conejillos Y nadie dice Señor Puedo prestar 8000 monedas de oro Con solo 5% de interés No El gremio mercador Vende productos tradicionales A la abadía Acabad con esto El gremio mercador Vende productos tradicionales A la abadía No Por lo menos Soy madenero Qué bueno tío De conejillo Y todo tío Vuestro pueblo Está al borde De la hambruna Vuestra alteza El pan Es demasiado caro Reducido Un 50% Mire Me gustaría cantaros Pues yo que sé Si venga Tengo mucho tiempo Pero el loco Solitario De esta canción Tan triste Que tenía como envío Un perro Maestros A la vista fea Y sombría Pero simpática Limpia Siempre me dando la cola Pero yo que sé Le da gracia Ah Podría haber subido Me gustaría Dar una misa En memoria de vuestro padre Sí O sea Tengo que subir dinero El reino de sur Asegura que habéis Prometido a su princesa Nos jugamos Una guerra Si la rechazáis Pero claro Me va a costar el dinero Tío Gobernáis Como un auténtico Perdedor Disculpad El mejor espectáculo Que ofrecía el pueblo Es ese tipo De festividades de primavera No está mal Eso veremos Coro Esta era Es tan oscura Como regonzosa Pues yo que sé Que quiere que la haga La gente dice Necesitamos entretenimiento Vale Y si me niego Es que me va a costar dinero Me voy Os dejo bailar Todo lo que queráis En el festival de primavera Es que me va a costar dinero Tío No me puedo permitir Ver de dinero Emilia dice Un crack Ha sido avisado Los flores del norte Los pecados Están aterrizados General No He perdido dinero Tío Vuestro país Está orinado Sorteza Los mercados Joder Tío Suento todavía Vuestro cuerpo Comida para los perros Vuestro nombre Se convierte en un insulto Joder Bueno Mira Por lo menos He probado ya Lo de Lo de probarle De lo azul Vale Comportarse como un trufero Y hablarle A la urna El mago Hostia Nuevo Nueva cosilla Bueno Mira Por lo menos He modulado algo Tío Hostia Justamente El siguiente personaje Va a ser El clave Tío A ver Como puedo mover yo esto Tío Como hace yo esto Para moverlo Tío 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 ¿Por qué no me deja mover ahora? ¿Por qué no me deja mover ahora? ¿No tiene maldiciones? Vale Nada Tío ¿Por qué no puedo ahora? Ah Vale Vale Ah Que no me puedo moverme hacia adelante Vale Vale Es que aquí hay un señor en monta calle Pues bueno Voy a dejarlo aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado este vídeo Así un tanto especial Dale pulgar hacia arriba Si no Dale pulgar hacia abajo Y lo más importante Pusad la campanita Y el botón de suscribiros Para no perder Ningún nuevo vídeo Que suba al canal Chao Chao